bueno vamos a hacer el ejercicio es complejo como aquellos juegos reunidos que había tenido un pleno bueno pues un balance hay una aportización hay un liso que tenemos que dar resultados existencias y hay una cuenta de resultados aquí con examen o entrenamiento y como siempre con este tipo pues lo que vamos a hacer o bien empezar por la aportización o bien empezar por la cuenta de resultados o por el libro para llevar todos los datos al balance vamos a pasar en este caso por la cuenta de existencias recordar que había les vende se valoren a los precios de las últimas unidades y luego y había precio medio moderado que sería la media que era el precio más alto y había una cosa que se llamaba nifo que eran es en la regulación de contabilidad y demás creo que creo que en este caso como nos pido un hijo pues vamos a tener existencias iniciales nos ponemos existencias iniciales acordaros que también puede deciros la fecha en la que se hacen las operaciones que pueden ser existencias iniciales a 1 de enero de 2022 por ejemplo entonces hay unidades a 10 euros como que sería un valor de 10.000 euros y entonces hacemos una raya aquí y vamos a ver qué hay en el siguiente concepto ahorita se compran 500 unidades a 200 euros la compra y una entrada se compra que podría decir pues una compra del 2 de febrero del 22 ¿no? como una entrada pues sería de 500 a 12 euros que son 6.000 ¿no? entonces ahora en existencia voy a tener dos tipos de mercancías distintos o dos precios distintos porque es la misma fotografía tenemos 1.000 a 10 que son 10.000 y tenemos 500 a 12 que son 6.000 muy bien muy bien y ponemos una raya luego tenemos 700 unidades luego una salida sería 20 acordaros que yo por lo menos y una cosa que hago para no me equivocar porque a lo mejor tienes que andar haciendo varios meses de distintos precios lo que hago es poner aquí en la salida para aquí arriba se defiende su mismo ¿vale? y si queréis ponerlo así ¿por qué? porque yo sé que como yo he lixo y las in pues tengo que vender a un tipo de precio que ya a 12 tengo 500 ¿no? entonces tengo 500 ¿no? entonces tengo 500 a 12 euros que son 6.000 y tengo que vender 200 de este dedo de 10 euros con 200 a 10 euros que son 2.000 y que me quedan 800 a 10 euros que son 8.000 ¿vale? bien, no estoy lleno nada más empujando de carga ¿eh? y raya, hasta ahora bien ¿no? no hay ninguna duda luego dice, se compra 100 unidades a 9 euros pues como hay una compra la compra y una entrada, la compra y una entrada entonces son 100 a 9 euros que son 900 y entonces ¿qué tengo ahora? tengo que ir a la existencia y tengo 800 al 10 euros son 8.000 y tengo 100 a 9 euros que son 900 ¿no? vale ¿no? vale ¿no? está bien ¿no? y ahora veis que se vende, pues no pongo la raya se vende 500 unidades y tengo que saber a qué precio, entonces pongo aquí 500, pongo aquí primero ventas de 500 y tengo que mirar ¿cuál fue el last? ¿cuál fue la última que entró? pues entraron ¿eh? 100 a 9 euros que son 900 o sea, vendo 100 a 9 que son 900 y hasta 500 tengo que vender 400 a 10 euros ¿no? entonces tengo que vender 400 a 10 euros que son 4.000 ¿vale? y ¿qué me quedan? pues quedan como 2400 a 10 euros que son 4.000 ¿vale? salió el sol entonces este cuadrón que voy a redondear aquí en rojo voy a poner aquí arriba esta cantidad y ahora voy a ir a existencia como aquí existencia que iría al activo corriente dentro del activo ¿vale? recordamos que en el activo corriente había existencia, había disponible, era rentable y era disponible ¿vale? ¿o qué ha sido? salió mejor tecnologías a todos vale vale esta sería la primera voy a subir el vídeo eso sería una parte del info o la gestión necesaria ahora podemos hacer bien los datos de la corta de resultados o la amortización La amortización había dicho que podían darnos el valor inicial y el valor residuado podían darnos el valor es igual solo y tener que ir a mirar el valor inicial, por ejemplo la valoración, en el valor, que fue lo que hizo en este caso, para trabajar un poquito más los conceptos de dónde está cada cosa y demás, entonces tenemos que mirar los datos que aparecen en el valor. La segunda parte sería la amortización, por ejemplo la amortización, la suma total de la amortización sería aquí la amortización estructura del inmovilizado material, que hay órganos que va en el activo, en el activo no corriente, restando en la parte, en la suma de inmovilizado material. Entonces me dice, los vehículos tienen un coste de reposición de 500 euros, o sea que cuando acaba la vida útil tengo que pagar 500 pagos al que el del taller, el que no sea, que me oliva el desguardo, ¿no? Como trae aquí. Y una vida útil tiene que hacerse. Tengo que ir al balance, a buscar donde tengo elementos de transporte. Y aparece el elemento de transporte por valor de 50.000 euros. Entonces, la amortización de los vehículos o elementos de transporte sería siempre, la cuota de amortización que es valor histórico menos valor residual partido del número de años. En este caso, como son 50.000, y tengo que pagar 500 euros para que me lo digan después y me lo puedo restar, otra cosa sería que me da 500 euros por el coche. Entonces, aquí tengo que sumar en este caso porque tengo que pagar más, ¿no? Más 500, partido de un navidad útil de 10 años, estos son 50.500 partido del 100, que sería 50.000, 50.000. Entonces, los vehículos tienen una cuota de amortización de 50.000, 50.000. Pero es entre 10.000. Ah, es entre 10.000, perdón. Hacía años, los grandes cuáles de 100 años. Bueno. Según tal cosa que tenemos esta amortización. Decía, la maquinaria que en una vida útil de 10 años, si se mete para achatada por 2.000, aquí sí, te va a un restante. ¿Cuál es el valor de la maquinaria? Pues voy a buscar. Maquinaria de 5.000 euros. Esto es la amortización de la maquinaria. Decíamos que en el 5.000. Sí, 25.000. Sí, 25.000. Sí, 25.000. Menos, porque pagará de pasta por ella. ¿Cuánto dice que era? 2.000. Partido de 10 años también, ¿no? Entonces son 23.000, más que de 10 son 2.300 euros. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente? Los equipos informáticos tienen una vida útil de 5 años y se retiran pagando 100 euros al que nos lo llevan a Miguel de España. Eso es. Amortización de equipos informáticos. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijimos que costaba? Estaba en el balanza de él y me dice. Equipos informáticos, 6.000 euros. 6.000. Como tengo que pagar y al último, que me los lleva, llevan más. ¿Cuánto le hicimos que era? 100 euros, ¿no? Sería 3.000... ¿Cuánto? Mirame. Son 6.100. Partido de 5. No. 6.100. No. Partido de 5. 2.000. 1.820. 1.220. 1.220. 1.220. 1.220. 1.220. 1.220. Y la última, que sería el material de la oficina se renueva en 10 años pagando a la empresa de emulanzas 1.000 euros. Aquí, ya que salieron los males y tuvimos que pagar el todo. ¿Cuántos los materiales de la oficina? El material de la oficina... El material de la oficina... El material son 5.000, luego... La posición del material de la oficina... Son 5.000... Con más que pagar y hay que sumar también porque nos cobren por llevárnoslo... Son 6.000 partido de... 10 años... Entonces son... Eh... 600, ¿no? No, perdón. Sí. Sí, 600. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Digo... La amortización acumulada, el inmunizado material y la suma de estos amortizados... ¿Cuántas salas tomaste yo? Ponemos... 8.400 es 25. ¿8.400? 25. No. Sí, 25. ¿25, no? No. Ah, no. 9.170. 9.170. 9.170. 9.170 euros. Esa sería la amortización acumulada, el inmunizado material. Vale. Y ahora, la última cosa que tenemos que calcular que es los datos de la cuenta de resultados. Ah, que bueno. Los últimos vueltes que... Entonces, acordaros la cuenta de resultados. Con lo que vamos a determinar el beneficio neto. Que el beneficio neto siempre va ahí como resultado. El año que sea, año anterior o año incurso. Y va, entonces, en el reto del mar. ¿No? Entonces, la cuenta de resultados... O de pérdidas y ganancias, también. Bien estructural, primero hay una cosa que se llama el BAI. Que viene el beneficio antes de los impuestos. Luego está el VAT. Que viene el beneficio antes de los impuestos. Luego tenemos el beneficio neto. ¿Qué sería lo que va? Allí no. ¿El VAT qué era? Pues viene el BAI. Menos los gastos financieros. Y el beneficio neto, pues viene el VAT. Menos el impuesto de sociedades. O impuesto de sus beneficios. Eh, del que nos manda. Vale. Acordamos que solo se puede aplicar si hay beneficio. Si el BAI se sale negativo, no puedo aplicar. O cero, ¿eh? No puedo aplicar el impuesto sobre el beneficio. Entonces, empiezo. Vamos a ver. Empiezo con el BAI. Pues el BAI era todos los ingresos. Generalmente por ventas. Menos todos los gastos relacionados con la explotación. Vale. Entonces tenemos. Ventas, 150.000. Menos. Pues hay. Sueldos, 80.000. Más. Gastos sociales, 5.000. Más otros gastos en la explotación que son 10.000. Entonces el BAI sería 150.000 menos 85.000. Que son. 55.000. Creo que sí, ¿eh? 55.000. Sí. Sí. Calculo ahora el BAI. El BAI sería el BAI menos los gastos financieros. Vale. Entonces, ¿cuánto es el BAI? Perdón, son 55.000. Menos los gastos financieros que medid que son. 1.000. Muy bien. 55.000. Menos. 1.000 son 54.000 euros. Y ahora, como nos ha ido positivo. Pues debe capturar el beneficio neto. Que sería. 50. Bueno. El BAI menos el impuesto de beneficio. Vale. ¿Cuánto está? Entonces, esto puedo calcular los valores. Puedo calcular. Es decir, 54.000. Menos. ¿Cuánto os hayan puesto de beneficio? Menos el 20% del 54.000. O puedo calcular directamente el 80% del 54.000. Y el último, ¿eh? ¿Cuánto está? Cuenta. 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 ¿Veis cuenta que puedo calcular esto y quitar el 20% o calcular el 80% del otro? Yo lo mismo. Vale. Bueno, como más rabiaos, con cien dos mayores, 43.200 euros llegue el beneficio neto o lo que llegue el resultado del año anterior. Entonces ya tenemos todos los datos o todos los miembros para hacer... Bueno, hay que sacar una foto. Ya tenemos todos los miembros para el gesto bloqueo y el bagaje, ¿no? Bueno, el bagaje de las estructuras, voy a hacer la primera, y es el otro. En la parte izquierda según estoy puesto, tenemos el activo, que son los bienes y derechos que la empresa tiene. Y en la parte derecha según estoy puesto, pues sería el pasivo, que sería activo. Y el pasivo serían los recursos que utiliza la empresa para financiarse, ¿no? Entonces, ese sería el activo y el pasivo. A su vez, el activo está opuesto por el activo no corriente. El activo no corriente son los bienes y derechos que van a estar en la empresa durante el marco de un acepto bloqueo. ¿De acuerdo? Y tenemos, por un lado, el inmovilizado material. Son los elementos físicos que van a estar en la empresa durante el marco de un acepto bloqueo. Entonces, esto podemos hacer todo el esquema y luego reinando, pero bueno, yo considero que es casi más fácil ir buscando, ir colocando hueco por hueco, ¿no? O sea, cajón por cajón, porque estos son los dos tipos de funcionar a la fe. Cajones y cajones. Entonces, banco no, pero edificios, ya llega la primera vez. Entonces, edificios, que son 5.000. Luego, ¿qué más? Sigo todo. Hoy digo, facturas por comprar, reservas, nada. La segunda, maquinaria, las sirienes. Pues, maquinaria, que se llama maquinaria, instalación, disciplinaria, guillaje, lo supone maquinaria, no pasa nada. Que son 25.000. Vale. Luego, seguimos. ¿Qué termos? Material de oficina, lo mismo, que está ahí es. También, material de oficina, que son 5.000, también. Créditos, nada, tenemos nada, tenemos nada, tenemos hasta poco. Elementos de transporte, sí. Elementos de transporte, sí. Elementos de transporte, 50.000. Somos vehículos, elementos. Transporte, 50.000. Sigo, propiedad industrial, nada. Equipos informáticos, también. Equipos informáticos, también. Equipos informáticos, son 6.000. Letras por compra, nada. Locales comerciales, sí. Locales comerciales, creo que había dos veces, ¿no? Había una de 40.000 y otra de 50.000. Luego, hay locales comerciales. Esto fue que lo consiguió a los que se están en cuenta, pero bueno. Locales comerciales, serían 90.000, ¿no? Vale. Seguimos. Inversiones financieras, nada. Provisión, amortización acumulada, inversión más final, que veis que está en interrogante. Está puesta aquí en interrogante, porque hay que calcularlo y que esto es así, ¿no? Amortización acumulada. El siguiente no está. Amortización acumulada del inmovilizado material. Menos 9.170, ¿no? 9.170, ¿no? 9.170, ¿no? ¿Por qué ahora está? Porque esto, digamos, etimológicamente, o originariamente, Y algo que Y de enero. Porque Y recursos propios de la empresa, Y dinero que la empresa guarda para, cuando se acabe la vida útil de los elementos estos, poder tener pasta para recuperarlos, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale la suma de los inmovilizados? ¿En esta? No. ¿En esta? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, el inmovilizado material y esto. Luego tenemos el inmovilizado. ¿De qué se me lo pasa? Eh... Financiero. Que no sé si hay alguna acción, no me acuerdo. Era 266.000. 266.000. Bueno, 290. 290. ¿266? ¿840? 30. Vale. Muy bien. Gracias. Eh... Entonces, tengo que ver si hay acciones. O bonos, o... 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 ¿Vale? En el activo corriente. Entonces, inmovilizados financieros son 10.000. ¿De acuerdo? Y ahora queda el inmovilizado en materias, que tiene que estar relacionado con la gestión del conocimiento. Que aquí pueden ser tres fuentes, o una patente, o una propiedad industrial, o una propiedad intelectual. Banco nada, facturas nada, resgrados nada, créditos tampoco, les restan poco, propiedad industrial. Aquí está, 4.500. Luego, propiedad industrial, 4.500. ¿Había alguna más? Siempre te cuento que no entras nada, lentes por tampoco, acreedores, provisiones, hacienda acreedora, nada, inversiones, provisiones, nada. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el inmovilizado y material son 4.500. Ya en allí cuando cojo y digo, el total del activo corriente, porque la suma de estos tres son 266.830, más 10.273.76.000, más 4.500, ¿cuánto sale? 281.330. 281.330. Voy a ponerlo así, para luego sumarlo con lo que sería el activo corriente. Bueno, has pedido activo no corriente. Y ahora voy con el activo corriente, el activo corriente. El activo corriente son los bienes y derechos que van a estar en la empresa durante menos como el instituto económico. Son todo lo que está relacionado con la propia actividad de la empresa, ¿vale? Tenemos la primera actividad, existencias. Existencias, ¿de dónde las saco? Que había un número a punto ayer cuando hablábamos actualmente con existencias. No hay ni más, no. La pregunta fue, ¿dónde va el hijo? Pues existencias, ¿qué es lo que está aquí? Entonces, yo digo, existencias, 4.000. ¿Vale? Entonces, ya tenemos existencias. Ahora, ¿qué es lo que está aquí? Y digo, realizable, realizable son los derechos sobre las personas relacionadas con la actividad fiscal del país, ¿no? Banco nada, facturas por compra nada, porque eso ya no tengo que pagar, restar la voluntaria da un poco, creo que los cinco años da un poco, letras por venta, la primera. Letras por venta llamas efectos comerciales a cobrar, porque cuando vendo, yo cobro, ¿no? Y letras por venta son 10.500. 10.500. Muy bien, sigo. Letras por compra nada, creadores nada, provisiones nada, hacienda pública creadora nada, caja nada, inversiones financieras temporales, y esto es, inversiones financieras temporales, y esto es, inversiones financieras temporales, y esto es, inversiones financieras temporales, 2.000. Y no había más que pagar. Entonces, el realizable sería un total de 12.500. Y ahora, quedarme solo lo que sería el disponible, y el disponible es solo abonar, sí, el disponible es el dinero que tengo líquido en casa o en el banco, ¿no? Y tengo los dos, tengo por un lado la caja, que son 2.000, y el banco. Y el banco. El banco son 3.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Muy bien, entonces, ahora lo que hago hoy es, el total del activo corriente, pues sería, bueno, como el total del sonido, sería, la suma, que tenemos que sumar, el activo corriente, sea, 4, más 3, 7, más 12.500, y 19.500, muy bien, 19.500. Y, ahora, el total del activo, que sería, la suma, de, el activo no corriente, y del activo corriente, 6.000. 6.000. 6.000. 6.000. 6.000. 6.000. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. Y esto, va a ser exactamente igual al total, de, 4.000. Vale. 30.000. 8.000. 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 Luego, ¿qué tengo? Pues tengo el beneficio neto y el resultado de baño que quisea. Resultado de baño. Que son, en este caso, voy a poner algo azul para no encontrar. Va a ser el mismo resultado de 43.200. ¿Qué más tengo que buscar? Tengo alguna reserva. Entonces voy y digo, factura por compra nada, reservas voluntarias. Aquí está, la primera. Reservas voluntarias que son sus dos mil. Muy bien. Y ninguna más. Las provisiones que son, también, etimológicamente, o en esencia son de neto, van ahí siempre según su naturaleza. O sea, su naturaleza quiere decir a largo plazo, o en el pasivo no corriente, o en exigirlo a largo plazo, sigue más de un año, o son provisiones a menos de un año y exigirlo a corto plazo, o pasivo corriente, ¿no? Entonces, vamos a ir buscando. Esto es como pasivo, no corriente, o también llamado exigible a largo plazo. Lo mismo, las fuentes de financiación de la empresa que deben devolverse más allá del año, ¿no? Por ejemplo, un crédito a largo plazo, a más de un año, un crédito a más largo plazo, acreedores a largo plazo, un mafioso que nos deja dinero a más de un año, ¿vale? Y nos amenaza de pegarse una paliza. Bueno, esto, a ver, esto va a bajar un poquitín la tensión de esta vez. Entonces, faturas por compra, ¿no? Créditos a cinco años, primero. Créditos a cinco años. ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? Ah, ¿Vinco mil? ¿Vinco mil? ¿Vinco mil? Muy bien, entonces, la chofí que dé la tensión. ¿Letras por compra? Nada, nada. Letras por compra son siempre relacionadas con el corto plazo. ¿Acreedores a cinco plazo? A cinco años, perdón. Esta otra que tengo que contar. ¿Acreedores? Cinco. ¿Cinco? ¿Y son los de cinco mil? ¿No? Muy bien. Provisiones a cinco meses, no, porque son cinco años, es verdad, te has visto debajo de una a cinco años, señor. Provisiones a cinco años. ¿Cuánto? 20.000. Muy bien. Muy bien. Este y el caso de los previsiones que se hacía a más de un medio, ¿no? Y ya no hay más. Entonces, el total del pasivo no corriente sería 70.000, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora vamos con el pasivo corriente, que son las fuentes financieras a corto plazo o también podemos llamar el exigible a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está a menos de un año? Está relacionado siempre con el dinero que yo pido para financiar lo que lleve el activo corriente, ¿no? Por eso, el fondo de maníbaro relaciona una cosa con otra o los ratios estos de liquidez, tesorería y de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo una factura por compra. La primera de cuentas, pues recordamos que factura, cuando lleve por compra, lleve proveedores, ¿vale? Entonces, proveedores... Que son... ¿Más de dos mil? Sí. ¿Cómo se llamaba una factura por venta? A ver si se acuerdan. Una factura por venta, ¿cómo se llamaba? Estaba aquí. Clientes. Clientes. Y la factura de dudosa de recuperación... Muy bien, cliente de dudosa de pago. Había puesto según un examen facturas por compra de dudosa de dudosa de pago, esa no existe, ¿vale? Esa no existe. Sí que existe la de facturas de dudosa de recuperación, porque tengo que cumplirme las espaldas. Precisamente tengo una provisión, ¿vale? Pero yo no puedo poner facturas por compra de dudosa de pago. Ya. No, no, no. Vale, entonces... Letras por compra, que ya la siguiente son cuatro mil, ¿está ya qué sería? La letra de insiembro un efecto, efectivo. Comercial, apagar. Acordaros que les decía. ¿Qué es la letra de insiembro un efecto? ¿Cuánto era? Cuarenta mil. ¿Cuánto? O sea, cuatro mil, cuatro mil. ¿Vale? Hacienda pública acreedora. Hacienda, cuando ya acreedora, que llega casi siempre, el 99,99% de los casos, va siempre aquí. Hacienda pública acreedora. ¿Vale? Diez mil. Diez mil. Vale. Y la última son las promisiones a cinco meses. Que son mil. Y la última son las promisiones. Vale. Entonces, ya tenemos, si os dais cuenta, todo el balance confeccionado. Solo nos queda calcular el capital. Bueno, vamos a hacer el total de... Treinta y nueve mil aquí. Treinta y nueve mil aquí. Sí. Entonces, ¿cómo calculo el capital? Acordaros. El capital, para calcular el capital ya hay que restar, nada más. El capital, ¿cómo se calcula? Pues sí. El total del activo o del balance, o del pasivo, menos la suma, o sumatorio, de todas, las fuerzas conocidas de exigible más gen. ¿Vale? Conozco estos dos, conozco todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto y el total del activo o el pasivo igual me da tres ciertos? Ocho, trescientos mil ochocientos treinta. Menos, conozco, aquí treinta y un mil, más setenta mil, más cuarenta y doscientos, y más cinco mil. ¿Cancuraste? ¿Cuánto sale? ¿El capital? ¿Eh? No pasa nada, ¿eh? Podemos... ... 147.200 151.660 Muy bien, pues esto sería el total del capital católico rojo 161.000 perdón, 151.000 630 Entonces nada, solo me queda sumar el neto que sería 161.603 más 46.200 más 500 199.830 199.830 Muy bien, entonces esto sería el valor ¿Vale? El fondo de maniobra vamos, porque está casi a punto tocando ya podemos hacer fondo de maniobra que era, si os pedía, era el fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente y siempre tiene que ser mayor que 0 ¿Vale? Debe ser siempre mayor que 0 porque en una situación puntual en una cosa puntual pero puntualmente puede ser menor pero no puede estar continuamente siendo menor Entonces ¿Qué me da aquí? Pues dame estos son 19.500 menos 31.000 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿11.500? ¿Sí? ¿11.500? El pasivo lo, ojo es una cosa puntual pero habría que pues tener mucho cuidado ¿Vale? De alguna manera pues rentabilizar o hacer bueno o conseguir que estos elementos de pasivo corriente pudiesen trasladarse al pasivo a largo plazo por ejemplo mirar ahora lo que se me viene a la carita Barcelona con el problema que tenía de la financiación además era un problema de financiación a corto plazo sería un poco así una fuente perdón un poco de maniobra terriblemente negativo lo que está viviendo era intentando trasladar les deuses hablar con bancos pues para pasar parte de esto a hacia atrás ¿Esto cómo puede salir 30.000 euros? Estoy mirando yo aquí esto no puede estar bien 14, 14, 16 son 17, 500 ¿Quién me dejó 30 años? Yo en el pasivo corriente son 4, 14, 16, 17, 500 en la niasta 17, 500 17, 500 entonces el capital está mal este cálculo en vez de ser en vez de ser 31.000 son 17, 500 suma y al capital 16, 500 no sí sí 16, 500 suma y 16, 500 son capital 16, 500 porque la diferencia nos faltaba porque la diferencia porque la diferencia porque la diferencia nos faltaba porque la diferencia nos faltaba sale en la tierra salvo positivo sale 2.000 luego el fondo marido estaría bien vale ¿cuánto será el capital? suma 28.130 entonces suma y cambia 16, 500 al mes bueno esto es un problema de entidad ¿no? a ver si los problemas de entidad nos suelen pasar 216.330 26.300 a ver lo importante es tener los cuentos en su sitio y yo tu me cuenta ahora como estabas con los cuentos ya se está bien vale no pasa nada esto entonces en una empresa así que te echarían de la empresa o que nos echarían a todos de la empresa pero bueno entonces el fondo maniobra es que luego podemos calcular un ratio de los relacionados con los del inmovilizado por ejemplo R1 vale que hay el activo corriente partido del pasivo corriente o podemos hacer cualquiera de por ejemplo uno de liquidez inmediata que sería tesorería partido o disponible partido del pasivo corriente pero vamos a utilizar esto sería 19.500 partido de 17.500 1.1 mira a ver 19.500 entre 17.500 1.1 ¿cuánto? 1.1 1.1 1.1 estaría bien vale acordaros que si pasa si queda por debajo y es peligroso si queda por encima había recursos funcionarios luego podemos calcular pues tanto ratio relacionado con la calidad de la deuda que nos mira por ejemplo pues la relación que entra ahí entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente donde el total del pasivo y el neto vale cualquiera de ellos como nos va a tocar siempre porque son si va a tocar el mismo entonces ya dejamos ¿verdad? entonces este y más o menos lo que lo que sería un balón ¿vale? ¿alguna duda? si estoy en un examen pues sea un ejercicio completo este y un N3 nocturno que sería un segundo de bachiller y un examen bastante completo bastante que se suele dar también el primero de economía de ADE o los módulos de grado superior y demás ¿alguna duda? ¿no? bueno entonces voy a cortar y cuando llegue a casa por la noche subo